¿Cómo representar la mitad de 32 en fracción? Buscamos por acá, a ver, aquí está la mitad y dice que solo se coloca el número 2 abajo. Así, va el 32 primero y ahora como dice por acá el 2 abajo. Y listo, esta es su representación como fracción. Ahora, si queremos su valor exacto, dividimos 32 entre 2, 16. Y listo, entonces 32 medios es la representación como fracción y su valor exacto, 16.